¡Suscríbete al canal! Y como básicamente se lo lleva a cabo y también voy a dar mi opinión sobre esto Y ya de fondo como ven tienen un dibujo que he hecho de Nakium que es un poquito más tétrico Es algo un poquito, creo que ya han visto que he empezado a hacer un poco este tipo de cosas de terror Un poquito, no tanto yéndome algo fuerte Pero el que de Nakium creo que es el que más empeño psicológico le he puesto Dándole un tipo, un aura que tiene un significado a ver si lo pillan Pero bueno, vamos al punto Iniciemos con el video Y si vamos a hablar de terror psicológico Lógicamente tenemos que hablar del género horror o terror Que según Wikipedia es Un género literario que se define por la sensación de causar miedo Básicamente es lo que vemos en las películas y en los libros normalmente de Stephen King Que es el más conocido en lo del terror, del suspenso y el misterio Ah, por cierto, si me escuchan ahora la voz es porque tengo un aparato en los dientes Y pues no puedo mover bien la lengua Pero bueno El género del terror ha sido muy bien llevado en los últimos años según yo A pesar de que hay algunas historias que no llegan a causarte los traumas que te deberían de causar Como historias del pasado, como no sé, la niña del exorcista, ponerle It, por ejemplo, no es una película que sea súper terrorífica Y que te dé un paro cardíaco Pero sí tiene su aspecto tétrico, odio robor y todo eso También cabe recalcar que el terror y la repulsión son cosas totalmente distintas Ya que por mucho que te dé miedo a algo No quiere decir que te tenga que causar asco Y es que, por ejemplo Muchas personas dicen que Kirin es alguien da asco Y es que, o sea, sí, en algunas escenas sí te pueden causar un poquito de... Pero no para tanto, o sea Yo creo que Kirin Sarkin es una obra de terror muy bien hecha Aunque yo la consideraría también tirando un poco al terror psicológico Y ya van a ver por qué cuando nos atreventemos un poquito más en lo que vendría a ser el terror psicológico en general Como saben, uno de los escritores más conocidos del terror psicológico Bueno, no, perdón Del terror normal Es Stephen King Con historias, como ya dije It, Carrie, que es una de las más conocidas A ver si me acuerdo de otras Ahorita no me acuerdo de muchas Porque yo no leo Stephen King Yo he visto nomás sus pelis y eso Porque en la época en la que empecé a ver las películas del terror Tenía unos 14 13 años más o menos Y mi madre es una persona que no le gusta el terror En cambio a mi papá sí le encanta Pero a mi madre no, no le gusta el terror Así que para ella era en plan de No, sos muy pequeña, te vas a traumar y te va a provocar cosas en la cabeza Y bueno, es otra cosa que voy a explicar al final del video, siendo honesta Porque me parece que es algo que hay que tomarlo bien O sea, no tomárselo tampoco mal Pero hay que saber decirlo Pero bueno Vamos ahora a la siguiente parte del video Que es terror psicológico Que básicamente Perdón por pausar de repente No sé si se habrán dado cuenta Pero lo pauso un rato porque no me cargaba la página Pero bueno El terror psicológico, según Wikipedia Es el subgénero de la ficción terrorífica Ya sea literaria, cinematográfica o videojugable Que centra su atención en los temores de los personajes Sus culpas, creencias y supersticiones A lo que se refiere esto Es que más que nada trata del tema psicológico y religioso O sea que podríamos decir en sí De que Killing Nesalkin podría ser un género O sea, podría ser del género terror psicológico Aunque en sí está el terror terror Pero bueno Hay mucha sangre Y más que sangre Hay también lo que vendría a ser Como dije Los temores que tiene cada una de las personas Dentro O sea Tipo No sé Fobia de las alturas Y eso llevarlo a un límite En el que ya la fobia de las alturas Sea Algo Que cause miedo Digamos Que la persona Con estar Digamos en las alturas No solo le cause el miedo Sino que cause Digamos Que se paralice O que ya deje de pensar Y empieza a caminar por todo lado Algo así Cosas que salgan de lo normal Y que se vuelvan sobrenaturales Pero que sigan enlazadas Al terror normal Por ejemplo Una de las Historias No Bueno Historias no Una de las películas Más conocidas Del terror psicológico Es Fragmentado O Split En inglés Es Muy conocida Porque El protagonista Tiene un trastorno psicológico Llamado Personalidad múltiple Si no me equivoco Y La historia nos narra El como El supuestamente Llegó a tener Esta enfermedad Y El como Él se vuelve un criminal Cada una de las personalidades Y el como llega Digamos A Tener que vivir con esto Incluso Por no decir Muchos spoilers Es que también Abarcan los traumas De la niñez Del personaje Y no voy a decir mucho Solo diré eso Porque quiero que se la vean La peli Es Buenísima Y bueno Eso básicamente Es lo que tengo que decir Del terror psicológico Y según lo que es Internet Ahora dale mi opinión El terror psicológico Es uno de mis géneros favoritos Me encanta Cómo lo llevan A veces incluso Si es que le ponen Algunos detalles Digamos A lo que vendría a ser Las enfermedades psicológicas De un personaje Los pasados oscuros Ponerle cosas más tétricas La muerte de los padres Cómo se volvió un asesino Y eso Termina Termina Atrayendo al autor Y termina Incluso Siéndole una historia Más oscura De lo que ya era Y eso es algo Que me encanta Y es eso Creo que un motivo Por el que me gustó Killing Y es que la historia De cómo San Hugo Termina volviéndose Una persona mala Es muy interesante El mismo hecho De que Boom Tenga una enfermedad psicológica Que por si ustedes No sabían Si tiene una enfermedad psicológica Tienen que ver So el primer capítulo Tal vez no le hayan Prestado mucha atención Pero es que él tiene Trastorno límite De personalidad Que bueno Les dejaré acá Un pequeño resumen De lo que es Pero bueno Básicamente Siendo honesta Si es que el terror psicológico Se llevase digamos Más a cabo O se desarrollase más Creo que sería Uno de los géneros Más aclamados Siendo honesta Aunque ya el terror De por si Es uno de los géneros Más aclamados A veces No es tan positivamente Porque muchas personas En la actualidad Dicen que el terror Ha perdido el objetivo De asustar Y más que nada Entretiene Y pues bueno Es cierto En cierta medida Aunque no sé Si es porque soy Una persona muy asustadiza Porque también soy Una persona muy asustadiza Hay Muchas cosas También que hay que aclarar Y es que El terror Por más terror que sea Tiene también El límite de edad O sea No puede ver Una historia de terror Un niño De 5 años Ponele Lo vas a traumar Por eso normalmente Las películas de terror Están dirigidas A un público Mayor de 16 O de 18 años Depende del país En mi caso En mi país Es de 18 Pero yo empecé A ver películas de terror Como dije A eso de los 15 14 años 13 máximo Aquí O sea en mi casa Vi La primera película De terror que vi Fue Felicidad de tu muerte Una película que me encantó Y me vi La secuela O sea la 2 Que me encanta Bueno no es Santo terror Es más suspenso Pero no sé Es que me encanta Esa película Es muy buena También me vi Verda o reto Que es muy buena También esa Me vi It Me vi Carrie Que es muy buena También Estaba pensándome Ver Splenderman Y también ¿Cómo se llama? Ay mucho No me acuerdo El nombre de esa peli Pero es el que Tiene la máscara Y mata Y el título Tiene Friday Y no me acuerdo Como se llama Esa peli Pero la dejaré acá Me olvido los nombres Pero bueno También hay animes Que tienen el género De terror psicológico O sea no lo tienen Como terror psicológico Así Pero lo tienen Por separado Tipo terror Y psicológico Y bueno Un género Una película De terror psicológico Que podría decirle Yo sería Bueno no una película Sino un anime Sería Angels of Death Que literalmente Se la recomiendo Es una joya Es muy buena su historia Está basada en un videojuego Que tiene el mismo nombre Y no sé Es buenísimo No tengo nada más Que decir ante esto Todas las series Películas Etcétera Que abarquen Como ya dije Las enfermedades psicológicas Las creencias Las cosas que tengan que ver Con la mente Ya es directamente Un terror psicológico Si es que da miedo Porque tampoco vamos a decir Que digamos Series que tengan Algo que ver Con la psicología Pero que no tengan monstruos Ni nada que ver O sea Y no te den miedo Ya sean terror psicológico No 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 Nada que ver O sea Si tiene que tener terror Pero tiene que estar Enlazadas a sus culpas A sus creencias A sus traumas A sus fobias Etcétera Pero bueno No tengo nada más Que decir Siendo honesta Creo que Los padres Deberían También dejar De satanizar Tanto al terror Porque a pesar De que Si, si El terror es Terror No es un género Nada más No es para tanto No es para tanto Criticarlo O sea Es un género Y creo que Cada quien Con sus gustos Y si es que De verdad El niño O la persona Tiene una enfermedad Psicológica grave No debería de ver Terror O sea O terror psicológico O cualquier cosa Que tenga que ver Con muertes Porque le puede afectar Gravemente A menos de que La persona Como ya saben Tiene sus edades 18 máximo Para poder ver Las películas de terror A menos de que La persona Sea consciente De que está viendo Una película de terror Y ahí No deberían de preocuparse Y deberían dejar Que el género Sea el género Y no lo satanicen O sea Me parece muy feo Que satanicen el terror Porque dicen Que da después Mucho miedo Que ese es el objetivo O sea Hay que ver Pero bueno No tengo nada más Que decir Bueno Hablaré un poquito Del dibujo de fondo Como ven Se me ocurrió La maravillosa idea De que Inakium O sea El protagonista De pintor nocturno Sea Este tipo Desnudo Se podría decir Porque bueno Tampoco se lo ve desnudo Pero si se lo ve De los hombros Para arriba Y que tenga Tanto las marcas De que le hayan ahorcado Como Unas mordidas En el cuerpo Porque si se han leído Pintor nocturno Saben a Que hace referencia A eso Ya Y las manos Indican Que le están metiendo Veneno y drogas No necesariamente En el contexto literal Del veneno y las drogas A lo que me refiero Es que Es como decirle Que le está envenenando Con el amor Que le tiene Este seucho A Anakium Si O sea Es un contexto simbólico Se podría decir Y el título Del dibujo Es Stayed in love Que lo base De la canción Del mismo nombre Del artista Soft Cell Que se las recomiendo De la canción La dejaré en la descripción Es muy buena Y bueno También hay la versión De Marilyn Manson Así que Si les gusta más Este estilo De Marilyn Manson Pueden escucharlo Aunque yo Siendo honesta Prefiero la de Soft Cell Me gusta más Porque es más relajadita Y pues no sé Le entiendo mejor A la letra Pero bueno Cada quien con sus gustos Bueno Eso sería el video Del tema del terror psicológico Espero que les haya gustado Que les haya gustado El dibujo y todo Y pues bueno No se olviden Suscribirse Darle a like Compartan Síganme en mis redes sociales Que ahora tengo Muchas redes sociales Que las dejaré Acá en pantalla Y bueno Sin nada más que decir Yo me despido Tendrán el dibujo Finalizado O sea Tendrán La pantalla final Con el dibujo Al final del video Ay que redundante Pero tendrán La pantalla final Con el dibujo Y pues bueno También En la descripción Está mi Debian Art Ahí pueden descargar El dibujo Y si se lo quieren poner De fondo de perfil O de fondo de pantalla Como quieran Ok Ya bueno Entonces yo me despido Me meto a mi latita de jugo Y me voy volando Por la galaxia Nos vemos En el siguiente video Bye Bye Tendrán 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 Tendrán